¿Qué nos pasó? Se nos desapareció la magia Hay quien dice que el amor Cuando no es libre por la puerta Se escapa por la ventana Tan fácil voló Tan sencillo como el viento Que es violento y que de pronto te acaricia Así se esfumó lo nuestro Sin detalles ni proyectos No alcanza la leña al fuego Hoy entiendo que la gloria Está tan cerca del infierno No sobró tiempo para herirnos No sobró tiempo para todo lo demás Siempre fingimos Amarnos en la intimidad Ni como amigos No sobró tiempo para herirnos Perdimos todo intentando ocultar un precipicio Que ha convertido aquel amor En este olvido Y para terminar Tal vez no está de más Recordar que fuimos todo Y que de aquí para el real No quiero verte más No quiero verte más Ni como amigos No sobró tiempo para herirnos No sobró tiempo para herirnos Ni como amigos No sobró tiempo para herirnos 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 Perdimos todo intentando ocultar un precipicio Que ha convertido a un precipicio Que ha convertido aquel amor En este olvido Y para terminar Tal vez no está de más Recordar que fuimos todo Y que de aquí para el real No quiero verte más Ni como amigos ¡Gracias! No quiero verte mas